Muy buenas amigos, amigas y suscriptores Bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la banda del ladillo Y que os traigo en el vídeo de hoy Pues después de haber estado por los mundos agrarios Y infines españoles A un lugar de España, vuelvo a mi seta Mi pequeño plato, mi pequeña colección Y que os traigo en el vídeo de hoy Un set muy actual, nuevito, nuevito De una película que se va a estrenar Y que lo he comprado por las minifiguras Unas minifiguras que son nuevas Aunque han salido otras versiones antiguas Esta está muy actualizada Ha cambiado mucho, mola mucho Si queréis ver qué set es y qué minifiguras son Ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo Aquí hace un calor en Madrid, España, España Que no hay quien lo aguante Estamos en mayo y ya empezamos con las olas Muy mal, muy mal Dentro vídeo Suscrits, aquí tenéis la caja que está muy chula Está muy guapa y me gusta Porque bueno, aquí está lo que sería la portada Lo que es Buzz Lightyear en versión humana Como es en la película, en la animación, en 3D Y le damos la vuelta y vemos aquí el Buzz Lightyear en minifigura Que me hacía gracia verle con pelo No sé Evidentemente este set lo he cogido por las minifiguras El gato, que está muy chulo Es una versión La película no la he visto Vamos a ver cómo es el mesh también de Thor Que bueno, el color está muy guapo Pero no será pues una creación que a lo mejor tenga armada Vamos a armarlo Vamos a compararlo con los Buzz Lightyear que yo tengo Y vamos a ver todas esas cosillas que nos gustan Voy a abrirlo Y lo armo Y lo vemos Empezamos con el mesh de Thor Es un mesh más No le he puesto las pegatinas porque Bueno, no lo voy a tener armado Entonces, ¿para qué iba a gastar las pegatinas? Que me pueden servir a mí Pues para hacer un custom, un mock Pues de algo que no necesite en su día Las piezas están muy chulas en color morado Me gustan Las voy a desmontar para mis mock O mi cupstone Lo que me apetezca Y sí que este set tiene piezas impresas Y luego tiene lo que son las pegatinas El mesh, lo que más me ha gustado ha sido La cabeza de Thor Que está muy bien esa Está muy chula Está muy bien para jugar Pero yo pues bueno No lo voy a tener armado Porque como no voy a jugar con él Pues esta pieza de aquí es impresa De las pocas que viene Es un mesh que tiene como mucha movilidad ¿Vale? Y no se desmonta Lo que es como otros mesh Y me gusta Porque puedes jugar mucho con él Hacer posturas así De karate O de la que te apetezca Y es bonito Está, no sé Me gusta A mí los mesh me gustan Porque le puedo hacer Todas las posiciones Que quieras Toda la movilidad que quieras Y es algo que A la hora pues De los que jugáis Con Lego Despierta la imaginación De postulitas Que puedes poner Y este es pues Uno de ellos Que está muy chulo Y puedes pasarte horas ahí Poniendo ahí Posiciones Y formas De como De como Esto A continuación Os voy a enseñar Pues esto de aquí Que supongo que sea Un robot Que se llama Eric Igual no le he puesto Las pegatinas Porque bueno Lo voy a desmontar No lo voy a usar Y las pegatinas Pues me pueden servir Pues para otra cosa Voy a dejarlo aquí Apartado Y empezamos con El gato Que se llama Socks Pues no puedo contar Nada de él Porque la película Pues no se ha estrenado Todavía Pero es un gato Que está muy chulo Viene con Un collarcito Y una medallita Pues un gato Diferente a los que suele haber En Lego Que suelen ser negros O marrones Suelen cambiar Por ejemplo En donde es Harry Potter Y bueno pues Aquí tienes el gato Ahora vamos con Las minifiguras Que son el motivo real De por qué he comprado Pues este set Hay tres sets De Buzz Lightyear Como lo que quería Era con el traje Y este viene Con dos trajes Con su compañera Que la verdad Es que es difícil De pronunciar Su nombre Se llama Rizid Hathorne Con inglés chavacano Nunca se sabe Viene con lo que sería El vestuario De Buzz Lightyear De soldado Vigilante espacial Quitando lo que es La escafandra O esta especie De malla Que llevan en la cabeza Para llevar el casco Están muy chulos Los dos Y lo que más me ha gustado También Es esta especie De blaster Que es diferente A los que Pues suelen venir O por lo menos Para mí es nuevo El estuche Se meten en Posición vertical La manera de disparar Es parecida Que me ha gustado ¿No? Lo que es La manera De la forma De disparar Y bueno Vamos a meterlo aquí Para que lo veáis Va así Y bueno Aquí tenéis La minifigura Por delante Por detrás Viene más impresas Que las antiguas Y ahora voy a ponerlo Pues con la otra parte Que es con el pelo suelto Y sin lo que sería La malla Del casco Aquí tenéis la minifigura De la compañera De Buzz Lightyear Le he quitado Esta parte De aquí Donde va El casco O la escafandra Y le he puesto Lo que sería La cara Sin la malla Que protege Del casco Y le he puesto También su peluca Que para mí Es una peluca nueva Yo no tenía Esta peluca Y deciros Que esta minifigura Tiene dos opciones Una es Un poco más contenta Y la otra Es un poco más Pues enfadada Las impresiones Que lleva Pues tienen muchísimo detalle Como siempre Tiene muchísimas impresiones También tiene En los laterales De los brazos Que pocas minifiguras Vienen impresas En los laterales De los brazos Yo diría Que más bien Son casi las de DC Las demás Vienen sin impresiones Es raro Y es muy bonita La minifigura Voy a ponerla aquí Esto Y ahora vamos a ver A Buzz Lightyear Aquí tenemos Al Buzz Lightyear De la versión De 2022 Ahora actual La que han sacado Pues para la película Que creo que se estrena En julio Es muy diferente A las minifiguras Antiguas Lo que es en la cara En la malla De lo que es La protección de casco El traje Todo es diferente Si os gusta Buzz Lightyear Os lo recomiendo Que si no es este set Que coleccionéis el otro Porque es un traje Diferente a los anteriores Algo que me ha encantado Ha sido esta parte de aquí Que es diferente A los de los Buzz Lightyear Que ahora la veremos A continuación Que esta vez Es como de color Kaki Y no sé Me ha llamado Bastante la atención Probablemente tenga Algún significado Que en la película Pues se podrá apreciar Y vamos a ver La minifigura Más detenidamente Voy a quitarle Lo que son Las almas Que trae Que trae Como esta especie De láser Y luego Pues como esta especie Como de blaster Más pequeño Que es su compañera Y bueno Comentaros Que cuando llevan Este tipo de malla Solo llevan Una expresión En la cara Y por detrás Tienen lo que sería El detalle De la malla Como podéis ver Aquí También tiene La opción De ponerle Pues su cara Que tiene Dos facciones Y su peluca Que cuando le veo Con peluca Es que me No sé Me resulta Un poco extraño Voy a quitarle Que cuesta La verdad Cuesta Desmontar la minifigura Con esta pieza De aquí Y vamos a ponerle Lo que sería Su cara Característica Sonriente Y su peluca Que bueno Es una peluca Que ya ha salido En más minifiguras No es una peluca Digamos Actual Nueva Es que está Súper bonito El traje Ahora eso Si le quitas Esto Y me parece Buzz Lightyear Esto es lo que representa Buzz Lightyear Esta es la parte De la facción Contenta Y esta sería La facción Un poco más En plan Pues más serio Con su hoyero Ahí Está muy simpática Y ahora os voy a enseñar Los Buzz Lightyear Que yo tengo De años anteriores Para que veáis Para que comparéis Lo que son cosas De Buzz Lightyear Me gusta Coleccionarlas De ahí por eso He comprado Este set Vamos a ponerle Lo que sería El traje es igual ¿Vale? Que su compañera No sé diferencia En nada ¿Eh? Pues que bueno Se supone que son Del mismo escuadrón Uno del mismo ejército Y bueno Vamos a ponerle Lo que sería Su traje Aquí Y vamos a poner Las demás minifiguras De los Buzz Lightyear Aquí os enseño Mis tres Buzz Lightyear Que me encantan Y os voy a comentar Pues bueno De dónde sale Cada Buzz Lightyear De qué año es Este de aquí Por ejemplo Es de los primeros sets Que salieron De Buzz Lightyear Que como veis Tiene la cara Diferente No es la cara De minifiguras Y no es como La cara De lo que sería Entonces La animación en 3D De los dibujos De Toy Story Este es Del set 7.597 Que era Una polybag Del 2010 El revisado Está en el canal Os pondré El link abajo Para que le echéis un vistazo Y fue de mis primeras Minifiguras Que compré Así sueltas Pues por estas webs Ya no me acuerdo Ni siquiera En dónde la compré Sinceramente Hace tanto tiempo Ahí la tengo La tengo impecable La tengo bien cuidada Esta no tiene Ningún problema De que se haya rajado Ni las piernas Ni ningún lado Y es que estas son De mis primerísimas Minifiguras Luego tenemos estas Que es un poco Más reciente Que salió En la primera edición De los sobres De minifiguras De Disney Aquí ya tenía Cabeza de minifigura Es muy diferente A la actual Que sería La malla Para protegerte Del casco Es un morado Más oscuro Esta minifigura Tiene cejas O sea que la otra no Me recuerda No sé más A un villano de Disney Que lo que sería Buzz Lightyear Eso sí viene con su hoyuelo Esta minifigura Es de 2016 Es un poquito más reciente Aunque ya hace Una tirada Pues aquí tenéis La actual De 2022 Los trajes Son muy diferentes Como podéis ver Para la colección Están muy guay Cuando me enteré De que iba a salir Set diferentes De Buzz Lightyear Pues ni lo pensé Es muy diferente Porque serían Las alas Están más guay Estas Para mí que estas Más representan A una película Un poco más seria No ya como si fuera Un juguete Sino como si fuera Un soldado Vigilante espacial Por eso viene Con más detalles Un color más khaki Que estas que vienen A representar más Como si fuera Un juguete La minifigura Formará parte Pues en mi colección De Buzz Lightyear Y en esta pieza De aquí Pero que Como no he visto En la película Pues no os puedo decir Que Pero está muy chula También es una impresión No es una pegatina Y esto creo que lo lleva Buzz En el set No os veréis todavía ¿Por qué? Porque ahora os voy a enseñar Las fotillos que hice Al aire libre Que tanto me gusta hacer Y que por eso Muchas veces me hago Con ciertas minifiguras Que vosotros diréis ¿Por qué quieres esta minifigura? Pues para hacer estas cosas Os paso la foto Para que le echéis un vistazo Lo bonitas que son Y lo relajante Que a mí Pues me hacen ser feliz Vamos a verlas ¡Suscríbete! Y ahora sí Hasta aquí mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y que me podéis seguir por aquí Por aquí también Un saludo Y hasta un próximo vídeo ¡Adiós!